Mientras tanto, solo me quedaré, solo me marcharé No puedo más, no vuelvo más Toparé y toparé para olvidarte de ti Para la mujer, yo te río para ti Llora, llora ¿Por qué le llamas? ¡No! ¡Cómo lo goza! Ahí está, mi estimada Reiner Y en sus cumpleaños ¡Ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Porque te ven y yo, no voy tanto, yo no me quedaré, yo no me marcharé, no puedo más, no vuelvo más. Porque te ven y yo, no voy tanto, yo no me quedaré, yo no me marcharé, no puedo más. ¡Que le dé su madre, señora! ¡N.I.N. Producciones para Estudios Perú! Sigue jugando y sigue bailando... toda mi gente... ¡Eres una magia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!